Una estación de trenes en medio de Estados Unidos, a la que acuden cientos de visitantes cada día, aunque no para viajar. La histórica estación de Kansas City alberga una exposición dedicada a Lady B, con 150 objetos y una vitrina en particular que atrae todas las miradas. Todos dicen que quieren ver el traje de boda, es realmente lo que vienen a ver. El vestido que llevó la princesa en su boda con el príncipe Carlos en 1981 y su larguísima cola. Un poco más lejos está Tiara cuajada de diamantes. Trece años después de su muerte, Diana sigue fascinando a multitud de estadounidenses. Es hermosa, hizo cosas maravillosas para todo el mundo, no solo para su comunidad, sino cosas que afectaron a muchas vidas. Es muy, muy bonito ver todos esos trajes que Diana llevó un día. Otra sección de la exposición muestra recuerdos y videos de infancia de la princesa. Descubrimos quién era cuando se casó y no sabíamos mucho de ella, así que la gente pasa mucho tiempo en la zona dedicada a su infancia. El día de la boda de su hijo, el príncipe Guillermo con Kate Middleton la muestra abrirá sus puertas a las tres de la mañana, para una completa inmersión en la monarquía británica en pleno Medio Oeste estadounidense.